Plaza Auto Center, donde honestidad e integridad es parte de todos nuestros tratos. Compre con confianza uno de nuestros más de 100 vehículos seminuevos en inventario, todos con garantía y su reporte Carfax. Plaza Auto Center, una empresa acreditada A+, por el Better Business Bureau y reconocido por el YouMasBest, 8 de los últimos 10 años. Visítenos en nuestras dos ubicaciones. Gracias por ver el video.